¡Una la torre! ¡Ya! ¡Echa a andar! ¡Echa a andar! ¡Morirás! ¿Lo has entendido? Hay bestias en el bosque. También hay bestias en la villa. Me quieres cada día más y eso no lo entiendo. Soy más aditivo que los juegos de Nintendo. ¿Te crees que no me entero de lo que estás diciendo? Te quiero porque entiendes mi entero. Comportamiento, con pocas cientos. A la suerte y entre tanta gente loco, yo lo intento. Si no hay ningún problema, me lo invento. Solo echo de menos aquello que lleva el viento. Tú elegiste perder tiempo y quieres deber de cientos. Del deber del que desciendo, del querer verme perdiendo. Del ver que en verdad solo soledad comprendo. Entretengo a cientos, lo siento. Soy más raro que uno de quinientos. Pero si me buscas me vas a encontrar. ¿Cómo coño quieres que sea el uno de doscientos? ¿Cómo coño vas a valorar siendo uno más? Solo necesito un ritmo, un micro y el hip hop. Pararme a pensar y escucharme a mí mismo. Me jode porque a veces me cuesta mazo escribir. Por eso rapeo como si lo fueran a prohibir. Escribo lo que todos tienen miedo a pensar. Y pienso en lo que todos nos plantean al hablar. Por eso miro distante a ella ese lengua inquieta. Que le tira menos sus principios que su bragueta. No estoy enamorado de una mujer. Estoy enamorado del barrio que me vio crecer. El barrio no significa mover cinco de hachís. Significa que tu hermano siempre tenga pa' dormir. Así que mejor no te equivoques. Luego te toca apagar todos los fuegos que provoques. Que se admira la belleza en cada uno de los bloques. Si no me mires y voy con cara de no me toques. Te tengo en mente cada vez que pongo pie en la acera. Me repito tantas veces, cuantas veces llegue tarde. Tengo de todo y todo me desespera. Cuando dejes de ser necio le agradeceré a mis padres. Lo que el pobre daba por el cobre no se paga. Once, doce dagas donde clavas tantas balas. No sé dónde hombres claman, ni sé dónde nos separan. ¿Para qué querer si no se paga? No es fácil hacer que mi rapeo lo parezca. En tono, tonos locos, pocos hacen que me crezca. Estoy cansado de veros montando gresca. Mecleis el rap como moda y os sale mala mezcla. En pocas zonas bromas tontas caran de verdad. Con tanto que te canto se me olvida la mitad. Vio toyacos a kilómetros con plena claridad. Con un tema más milagros que en toda la Navidad. Si me cebo memo es porque suelto veneno. Después me lo bebo, menos querernos y más vernos. Rap, fuego, más juego, daremos, baremos. Reviento, el rap alterno. Juego tanto este juego que ya que juego sin ganas. Luego quemo todo mi ego cuando salgo con mis panas. Voy a levantar todas las gradas con mis barras. Pero luego nunca puedo hablar a buenas con la almohada. ¡Suscríbete al canal!